Parte 2. Vezé she shalach Yaakov le esav im Labán Gartí. Y esto es cuando Yaakov se encontró con Esav. Él le dijo, con Labán moré. Gartí son las mismas letras, Tariag, o sea, el valor numérico de las 613 mitzvot. O sea, incluso con Labán, que es tu fuente, yo pude guardar toda la Torah. O sea, está diciéndole algo muy interesante que Rabinata me va a explicar ahora. Ki Yaakov barach me esav le Labán. Porque Yaakov huyó de Esav a Labán. Cuando estaba huyendo, huyendo que Esav lo quería matar. Es decir, Yaakov sabía que era imposible subyugar a Esav, que corresponde a la impureza de la serpiente, que es este mal inclusivo que habíamos hablado, la impureza sexual. Esav era un asesino violador. La mujer que él quería la tomaba, mataba a su esposo y él no le interesaba. Y las naciones están representadas con Ishmael y con Esav. Y la única forma de poder subyugarlo a él es anular su fuente de donde él se nutre. Es decir, Él tenía que subyugar el mal que estaba en la lengua aramea porque es de ahí donde él se nutre. Entonces, a través de esto, después que pudo subyugar a Labán, es que pudo enfrentar a Esav que corresponde a esta impureza sexual, que es el mal, el rasgo negativo de todas las demás naciones, y poder causar que caiga y que se anule. Y por eso es que Yaacov huyó precisamente a Labán, que le taquen le Shontargum para poder rectificar la lengua santa. Entonces, el resultado de esto es cuando él regresa y se enfrenta con Esav, él puede subyugarlo por completo. La lengua santa en este contexto ahora está hablando de que la lengua santa es Java y la mujer. O sea, Rahel y Lea. Y por eso es que él dijo sobre Rahel, Yo trabajaré por ella siete años. Que corresponden, esas están en contra de las setenta naciones. Que todas están incluidas en estas siete. Y ellas se nutren de Labán, es decir, de la lengua que traduce, la traducción. Targum quiere decir la traducción, pero la traducción a qué? Es la lengua santa, el hebreo, porque la lengua, el Shon Kodesh y el hebreo no es lo mismo. Por eso lo estoy, repito, esta lengua santa. Estamos hablando del hebreo, pero no el hebreo moderno, el hebreo bíblico de la Torah. Entonces, el Targum es la explicación, porque el Targum se lo hizo Onklos, y si uno ve un Jumash va a ver la lengua santa, va a ver el Targum. Y ese Targum que está ahí, es porque en ese tiempo, hace dos mil años, el pueblo israelí, la lengua común era arameo. No era el hebreo, no se hablaba el hebreo solamente para los rezos o para estudiar Torah, etc. Entonces, el Targum se usaba para que la persona tenía una explicación de lo que está diciendo la Torah, en caso de una persona no tener ese vocabulario, porque no lo practica tan a menudo. Entonces, hoy en día, ese Targum, aunque es arameo, pero lo podemos entender como decir el español o el inglés. Es un lenguaje mucho más común. Pero no quiere decir que el inglés o el español representa el Targum. Y por eso es que está obligado precisamente a laborar por ella por siete años. Porque cuando una persona quiere extraer el bien dentro del mal, la persona necesita estar seguro. ¿Quieres algo bueno de esta situación? ¿Quieres ver el lado positivo de esto? Entonces, tienes que elaborar mucho. Tienes que pasar muchos, muchos sacrificios en este exilio y un servicio para poder levantarse o pararte firme en contra de la prueba, de cualquier prueba, la prueba de Muná, lo que sea, y romper y subyugar esa impureza de ahí. Entonces, precisamente después de esto podemos extraer el bien del mal de ese lugar. Después, precisamente de este exilio de siete años, es decir, el exilio que siete años pero representan diez o setenta, diez veces más, setenta. Las setenta naciones, como hemos hablado, entonces ameritó la perfección de la lengua santa, que corresponden a Rajé y a Lea, como hemos hablado. Alquén, por lo tanto, Entonces, él se quedó ahí hasta que nació Yosef, porque Yosef corresponde a la perfección o la rectificación del pacto, de la inmoralidad sexual. Por eso es Yosef, es el único llamado Yosef HaTzadik. Y la gran pureza que tenía Yosef HaTzadik. Entonces, Entonces, Cuando Yosef nace, entonces, Jacoba vino, se reforzó y se da cuenta y entendió que por fin había ameritado la perfección de la lengua santa a través de la lengua aramea. O sea, ya logré lo que tenía que lograr aquí de la lengua aramea, que es Labán. Entonces, ahora, yo he alcanzado esa perfección del pacto que simboliza Yosef. Alquén, Amar Az, entonces, él dijo, Shalheni, ahora, envíame, sácame de tu casa y habló con Labán para que lo dejara ir. Y dijeron nuestros sabios, Shelo hayamit, yare od, me esav, me ajar, shenolad, Yosef, shu, shetatu. Entonces, él, satstanó, él, Yaakov, ya no temía más de Esav debido a que había ya nacido Yosef y este opositor y acusador de Esav era subyugado a través de Yosef, Hayeno, es decir, hi beba day en lo y de arata, pero la verdad es que él no tenía nada que temer ahora, me ajá, shizahal, y amí de Yosef debido a que él pudo bajar y levantar a Yosef, ayedera gel bat labán arame, precisamente a través de Yosef que era el hijo de Rahel, la hija de Labán el arameo, y esto corresponde a la perfección o el guardar la pureza sexual, el pacto, a través de ameritar la perfección de la lengua santa que ésta se construye a través de la lengua aramea, y esto es lo que está escrito en Bereshit 30.25, en el momento cuando nació Yosef, Rahel, tú engendró a Yosef, tú dio la luz a Yosef, Rahel daikash y es decir, Rahel precisamente que ella corresponde a la lengua santa y ella es la hija de Labán porque su construcción es a través precisamente de la lengua aramea. y precisamente a través de ella es que nació Yosef que corresponde al guardar el pacto como hemos hablado. Porque la perfección de la lengua santa se logra a través de la perfección de la lengua aramea extraer el bien de ella como se explica ahí muy bien en esta lección y que usted mora en parte 1 la lección 19 Ayenshan miren ahí Entonces cuando ya obtuvo la perfección sexual no tenía ningún miedo de Esav que corresponde a este mal la impureza sexual de las naciones porque él cae automáticamente como dice Rabinach en esta lección es un juego de palabras una lengua cae sobre otra lengua como se explica ahí miren ahí las primeras palabras que Jacob le dijo a Esav fueron es decir con Labán la misma fuerte si yo la fuente tuya si yo lo pude subyugar que crees que voy a hacer contigo es prácticamente lo que estaba diciendo es decir que es Labán la lengua aramea que fue subyugada que él subyugó el mal de ahí y extrajo el bien entonces Esav cayó automáticamente como hemos hablado y esto y esto es y Hashem me ha dado a mí bueyes me ha dado burros me ha dado ganado etc no es decir las chispas de salvatidad que pude extraer de ahí y gran riqueza que Hashem me bendijo bueno